¿Conoces a estos asesinos únicos del milenio 41? Los llamados gancosos acechan a sus víctimas emitiendo un sonido característico. Cuando saben que el objetivo puede oírlos, beben un líquido y lo retienen en la boca. Entonces hacen gargaras mientras reproducen letanías al dios emperador. El resultado son voces guturales que aterrorizan a quien lo escucha. ¿Por qué este comportamiento? Los gancosos pretenden simular a un enfermo cuya boca está repleta de pústulas. Pertenecen a un culto a la muerte que adora al emperador, sacrificando herejes mediante la propagación de enfermedades. Estos asesinos pueden combatir de dos formas. A melee, utilizando armas infectadas con enfermedades que ellos diseñan, o usando sigilo, inyectan una jeringa con un virus mortal en el objetivo. O con menos glamour, contamina los depósitos de agua de una ciudad. Como última curiosidad, diré que los gancosos son contratados a veces por el inquisitor Oswyr, quien los utiliza cuando quiere provocar un exterminatus sin que nadie en el imperio conozca su responsabilidad. Pues las autoridades siempre relacionarán la catástrofe con cultos a Narkel.